Disney Tarzan de Playstation 1 es un juego de plataformas en 2D, pero contaba con algunos elementos que lo hacían destacar sobre el resto, al igual que en el juego de Hércules de PS1 que ya le hice un análisis. El elemento más novedoso es el modelado de los personajes, que están diseñados en casi 3D, al igual que el entorno, dando una sensación de mayor realidad a la aventura. En los escenarios encontramos caminos o pasadizos secretos a los que podemos acceder, teniendo así varios planos de profundidad. Esto le da al videojuego mucha frescura. Tarzan llegó a nuestras consolas como la mayoría de los títulos de Disney, acompañado del lanzamiento del film. El juego es una fiel recreación de la película que sigue paso a paso la historia original. La aventura comienza cuando unos gorilas encuentran a un bebé abandonado a su suerte y deciden cuidarlo y alimentarlo. El bebé llamado Tarzan va creciendo en un hábitat impropio para un ser humano. Este se va acostumbrando a vivir entre animales y a desenvolverse como sus familiares adoptivos que son los gorilas. En su infancia pasa por diversas dificultades, unas por su ingenuidad e inocencia, y otras por seguir los consejos de su amigo Terk, que es un mono pequeño. Todos estos contratiempos le sirven a Tarzan para madurar, y es entonces cuando se produce el salto de niño a adulto. Pero cuando realmente se nota este cambio es cuando Tarzan derrota a Sabor, salvando de esta manera la vida de Kerkak, que es el gorila líder, y también la del resto de compañeros. Luego Tarzan toma el relevo en el mando y pasa a ser el defensor de la selva. El juego está dividido en fases o capítulos, cada uno correspondiente a un tramo de la historia. Al empezar se nos muestra una secuencia sacada de la película que nos introduce en la historia. Las fases irán enlazadas entre sí por estas secuencias que nos servirán para comprender mejor la trama e introducirnos de lleno en ella, además de que es un detallazo a tener en cuenta. El juego está muy bien planteado. La primera fase nos sirve como toma de contacto con el personaje y para familiarizarnos con el entorno. Y dicho esto, si empezamos a hablar de gráficos es un punto fuerte dentro de este juego. Los escenarios en los que nos moveremos están muy bien realizados y mimados al detalle, lo cual produce una sensación de realidad y brillantez poca vista en este tipo de videojuegos. Los trozos de película insertados al inicio de cada fase es un buen punto. Y como no, había que mencionarlo. No obstante, la calidad del entorno y del ambiente es algo escasa a nivel de calidad de los fondos prerenderizados, ya que tengo que recalcar que han podido hacer unos gráficos detallistas, pero también hubieran podido mejorar un pelín más en este aspecto. Pasemos a comentar la jugabilidad. Pero antes quiero decir que el juego se puede dividir en dos partes. La primera hace referencia a la infancia de Tarzan y abarca las cuatro primeras fases que son las más sencillas y sirven para hacernos con el control del juego. La segunda y más seria corresponde a las nueve fases restantes y es en las que tendremos que demostrar nuestras habilidades como más espectaculares, ya que habrá fases con una dificultad algo elevada, pero a la vez divertidas. La mecánica se basa muchísimo en los clasicotes de plataformas en 2D, en donde tenemos que ir avanzando lateralmente derrotando enemigos, superando las dificultades que nos surjan y resolviendo pequeños puzles al mismo tiempo que recolectamos ítems que nos sirvan de ayuda como defensa y ataque. De esta forma nos encontramos ante un juego que a pesar de no ser muy novedoso, está fenomenalmente desarrollado y nos mantendrá entretenidos. En el juego de Tarzan de PS1 podremos saltar, golpear a los enemigos con diversos tipos de frutas, atacarles con el cuchillo o la lanza, romper el suelo para obtener ítems, trepar por los lugares, desplazarnos de liana en liana, utilizar animales o plantas como trampolín y demás. Nuestro personaje dispondrá de armas de ataque, por ejemplo, un cuchillo que podrá usarse para deshacerse de la mayoría de sus enemigos. En determinadas fases también podremos hacer uso de nuestra lanza. Durante el transcurso también encontraremos plátanos que nos recuperarán la vida perdida, multitud de frutas energéticas de todos los colores que podremos usar contra nuestros enemigos, pero hay que recalcar que unas son más efectivas que otras. Y también existen unas plantas expendedoras de objetos, tales como el platanero, que al golpearlos soltarán ítems valiosos. Luego hay otros objetos interesantes como las monedas, que si recogemos 100 nos darán una vida extra. Además de eso, estas monedas son imprescindibles para completar el 100% del juego. Las letras T, A, R, Z, A, N, es decir, Tarzan, se dispondrán por este orden en cada fase que juguemos. Si conseguimos encontrarlas todas, se nos premiará con una escena de la película que estará disponible en el menú de opciones de la pantalla principal. También podremos hallar en cada nivel 4 piezas de un boceto con la cara de un simio. Y si conseguimos encontrarlas todas, recibiremos un nivel de bonificación. Si hablamos de enemigos, entre estos nos toparemos con animales salvajes, cuya mayoría son simios lanzándonos frutas, pájaros que están volando constantemente a nuestro alrededor, otro enemigo serían los matones. Y por último sería el jefe matón que sería el propio Clayton, es decir, el antagonista del videojuego, contra el que libraremos la batalla final y la más difícil de todas. Otra cosa es la duración, la cual es extremadamente corta, al igual que el juego de Hércules de PlayStation 1. Los puzles a resolver y superar no tendrán demasiada complicación, ni siquiera para los más novatos, pero esto no quita que el juego sea divertido. El control es muy asequible, fácil e intuitivo, lo que facilitará mucho las cosas. La variedad de situaciones en las que nos encontraremos a lo largo del juego es increíble, unido a los divertidos niveles de bonificación. Y esto hará que no caigamos en la monotonía y estemos enganchados al videojuego de principio a fin. Hablemos ahora un poco de la música y la voz. En Tarzán de PS1 directamente han incluido la banda sonora de la película, lo cual hay que destacarla debido a su gran calidad. Los temas vienen como anillo al dedo a este título, ya que son melodías tranquilas para las fases normales y más activas para las fases de peligro. Las voces están dobladas al castellano por los mismos actores que hicieron la película, tanto las que aparecen sacadas del film como las frases que sueltan los personajes durante el trayecto del juego. Los animales, el sonido de las plantas y demás son seres que interactúan con nosotros, lo cual es maravilloso, y completan los efectos sonoros que se escucharán a lo largo de toda la aventura. Y para concluir, decir que Tarzán de PlayStation 1 es un plataformas 2T de los que ya no hay y que se debe probar si te gusta este género de videojuegos. Es una de las mejores entregas pasadas en películas de Disney para la PS1. Hasta le hubiera podido hacer un poquito de sombra a Crash y Spiro de no ser tan cortísimo. Aunque hay que recalcar que de todas formas hubiera quedado en segundo plano respecto a estos dos, pero por supuesto hará disfrutar a todos los jugadores de plataformas. Gracias. Gracias.